Hola, este es Guadulfo TV y ahora les voy a enseñar a preparar un rico ceviche de pato receta protegida de la señora Ana Palomino Ellurín Bueno, para empezar ya tenemos el pato acá trozado y secado Lo importante en toda receta es salinizar, o sea, echarle sal a las presas antes de preparar todo el aderezo Acá vamos a echarle sal a nuestro pato Luego, en una licuadora, vamos a poner cuatro dientes de ajos y la cuculi se ríe un poco de aje amarillo sal, un poquito más de sal y un poquito más de pimienta al gusto Este va a ser lo primordial para que el ceviche de pato tomesador Cuatro dientes de ajo para un pato Bueno, acá solamente tenemos productos envasados, así que tenemos que limitarnos a lo que tenemos Pimienta Un poquito de comino Casi imperceptible Un poquito de comino Y la chichejola que acá la tengo Ok, ya tenemos nuestro pato El cual vamos a poner en una cacerola, ya previamente echado a la sal Caballero, caballero de fina estampa Un luciero que sonriera bajo un sombrero No sonriera más hermoso ni más luciera Caballero y el pantaranda reluce la cera Nomás bastará agregarle nuestro aderezo Recuerden, ajos, pimienta, solo un poquito de comino Ají amarillo Y la chicha de jora Las cantidades son proporcionales Bueno, yo uno que está más o menos acostumbrado a cocinar Como que no necesita de cantidades Bueno, lo hace al ojo, ¿no? Pero más o menos para un pato Tres cuartos de Como una taza o taza y media de chichejola Dos cucharadas de pasta de ají amarillo Cuatro dientes a cinco dientes de ajos Comino Solo una ñanguita Una pizquita pimienta Y bueno, y la sal que ya le hemos hecho previamente al pato Ahora nomás nos resta reposar esto Ok, aquí tenemos nuestro pato Ya reposado por... Bueno, en nuestro caso como por dos horas Y si ustedes desean lo pueden dejar por un día para otro Lo que vamos a hacer ahora Es escurrir las presas Sacarlas del aderezo Y ponerlas en un plato Ustedes dieron para qué, qué es lo que va a hacer Bueno Van a ir viendo el procedimiento poco a poco Se escurre bien Bueno, siempre queda un poco de cubo en las presas, ¿no? De hecho que sí Esto lo vamos a sofreír en aceite caliente Y ya lo tenemos por acá Entonces vamos a ir colocando las presas En una sartén con aceite Poco aceite Solo es una sofreída por cada... Aquí también trae una más Bueno, esto lo vamos a servir con camote Que lo tenemos acá cociendo Y con arroz que vamos a hacerlo en este momento Vamos a servirlo... Usualmente se puede servir con yuca Pero como hay escasez de yuca acá Me hemos preferido el camote Vamos con la última, penúltima parte Del ceviche de pato En aceite bien caliente Vamos a picar dos dientes de ajo Y lo vamos a incorporar al aceite caliente Puede utilizar el aceite que... En el cual han sofrido las presas del pato Este es solo ya una... Como un extra para darle solo el toque para... Para el aderezo El cual ya tenemos listo también que ha de pato Entonces a estos ajos bien fritos Un poquito aceite Pero vamos a añadir En el aderezo Donde se van a matar a los... Las presas del pato Y acá vamos a agregar Las presas ya sofritas ¿Verdad? Y vamos a cubrir de... Agua buena está donde se pueda Ahí está Ok, vamos con la última parte Del ceviche de pato Acá ya lo tenemos cocido Ya hemos probado La sal Solo lo único que vamos a hacer Como punto final Para que esto cocine unos... Cinco o diez minutos más Es agregarle la cebolla Picada en plumas Como unas cuatro o cinco cebollas Es al gusto Y el jugo Y el jugo Cinco o diez minutos ¡Vamos! 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 Ya tienes que rindar Y en la noche A tal vez En mi vida Sin el día Sin la fuerza Que había Con el día Con el día Ya sonida Si me fallaste Tú y en ti Me dejé Yo no lo que Empezar De volar Si siempre Vendría miedo A empezar Con otro Como tú Ya tienes Que rindar A tarde Se divirtan Sin la fuerza Que había Con el día Se oliva así Que cura todo Y acaba El limón Si siempre Tendría miedo A empezar Con otro Con el día Con el día Con el día Con el día ¡Vamos! 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 Gracias. Gracias.